Considerado una leyenda viviente del mundo del jazz, el Festival Internacional de Jazz de Montreal reconoció el legado del músico estadounidense Jack Dojonette con el premio Miles Davis. Dojonette, con más de seis décadas de carrera, se convirtió en el músico número 24 en recibir este reconocimiento. El premio fue entregado por el cofundador del festival, André Menage, quien rememoró la disposición y el entusiasmo de Dojonette durante sus múltiples intervenciones en el festival. Además, el premio Oscar Peterson fue otorgado a la trompetista canadiense Christine Jensen luego de haber presenciado el corto Oscar, un documental con animación que versa sobre un lado poco conocido de Peterson la soledad que le trajo la fama. Sobre el premio, la galardonada dijo sentirse agradecida por recibir un premio cuyo nombre pertenece a alguien que marcó su vida y la hizo optar por el jazz. Con información de Carmen Varela e imágenes de Ana Karen Alvarado, enviadas, Notimex.